Hola mis creativos, para esta manualidad necesitamos tres rollos de papel higiénico. Ahora lo que vamos a hacer es acoger el primero. Vamos aplastando en la parte de abajo. Utilizamos un marcador. Miren, les muestro que de 3 a 5 centímetros pequeñito, vamos a dejar el largo o también el ancho como ustedes ven acá, con el marcador indico en el área que vamos a cortar. Una vez que hemos hecho esto, miren, les muestro como más o menos debe de quedar. Ahora, nuevamente vamos a coger, damos la vuelta al rollo de papel higiénico y hacemos lo mismo en el otro lado. Así mismo les indico de unos 3 centímetros más o menos el área que debe de quedar en la parte de arriba, más anchita y en la parte de abajo más angosta como ustedes ven acá. Es muy fácil, así que ya les estoy mostrando para que ustedes también puedan hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es a medir si es como queremos que quede y es así. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño corte alrededor para que quede algo un poco redondeado. ¿Listo? Miren, ahí queda perfectamente. Hacemos lo mismo con el otro. Ahora ya los tenemos a los dos, que van a ir a un lado y al otro. ¿Cómo los vamos a pegar? Miren, así es como debe de quedar nuestro tronco. Bueno, aquí vamos a hacer, vamos a cortar un poquito ahí donde les hice la rayita porque vamos a sacar hacia afuera y vamos a pegar. Ustedes pueden pegar con UHU. Miren, aquí ya les indico como más o menos debe de quedar. Así mismo hago el otro. Sacamos un poquito hacia afuera. Colocamos pegamento UHU y hacemos presión para que quede completamente pegadito. Miren, así es como debe de quedar. Si no tienes pegamento puedes utilizar silicón caliente también, pero bueno, aquí ya está. Espere un ratito a que seque y quede totalmente pegado. Ahora vamos a lo siguiente. Utilizamos un cartón porque vamos a hacer una base y vamos a sacar tres piecitas. ¿Ok? Ahora ya están listas. Simplemente vamos a pegar con silicón caliente al ras. Colocamos las tres y eso es todo. Ya tenemos nuestra base lista. Ahora utilizamos también pegamento, una brochita. Colocamos acá para utilizar lo que vamos a necesitar. Ir colocando en la parte que ya hicimos en la base. Periódico colocamos en la parte de arriba. cortamos, damos la vuelta y seguimos poniendo pegamento y periódico en la parte de arriba. Y finalizamos cortando alrededor para que quede muy bien. Bueno, ya lo tenemos forrado a nuestra base. dejamos a un ladito. Vamos a forrar un poquito ya nuestro tronco. Hasta aquí todavía no tiene ese estilo que queremos pero ya le vamos a ir dando. Vamos colocando papel periódico. También vamos forrando totalmente. Vamos a ponerle solamente una capa. así como ustedes ya ven acá. Ahora dejamos que seque. Ahora está ya seco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ustedes saben que el tronco o los árboles pues tienen como esas ranuras o aberturitas, ¿no? Entonces eso vamos a crear con este papel periódico. Vamos a ir aplastando así como hacer unas grietas, aberturas. También le vamos a hacer como unas bolitas dando la semejanza como que es de un tronco viejo, ¿no? Bueno, así como ustedes ven vamos colocando pegamento y vamos poniendo así mismo el papel y vamos dándole esa forma de la que ya les dije, ¿no? Eso vamos a hacer en todo el área adelante la parte de atrás todo, ¿ok? Miren, aquí ponemos una bolita porque también los troncos a veces tienen unos huequitos como unas partes saliditas entonces eso vamos a recrear en nuestro tronco viejito que yo le digo, ¿no? abrimos un poquito el periódico y colocamos el pegamento generosamente y vamos pegando en la base ¿ok? tenemos que hacer esto alrededor aquí está listo con tranquilidad de espacio aquí sí nos vamos a ensuciar un poquito las manitos pero bueno solamente es pegamento ahora vamos a colocar silicón caliente en la parte de abajo porque vamos a pegar el tronco en la base lo que ya hicimos ¿ok? miren aquí está ahora sí ya lo tenemos listo dejamos a un ladito ahora vamos a sacar tres círculos con la medida de un rollo de papel higiénico ¿ok? miren tal como les enseño acá y ya están estas van a ir en los lados que les estoy indicando más adelante ahora vamos a colocar periódico hacemos como bolitas y vamos introduciendo en las tres partes tal como ustedes ven ¿no? ya que tenemos algo rellenado vamos a colocar silicón caliente y vamos a pegar vamos a hundir aquí para que quede más pegadito lo mismo hacemos en los costados aquí le coloco silicón caliente también para que quede pegado al rollo y también a la tapita que hice ¿no? y bueno así mismo hacemos al otro lado le coloco un poquito de silicón caliente en los filos para que pegue mucho mejor ahora lo que hacemos es dejar secar y que vamos a necesitar yeso pegamento pintura acrílica color blanco vamos a cubrir nuestro tronco con todo esto y los vamos a mezclar de esta manera una vez que vamos colocando los materiales como es el pegamento el yeso la pintura y bueno vamos a tratar pues que quede una mezcla algo suave densa y no tan seca porque vamos a pintar nuestro tronco con esto que hemos preparado ahora si yo utilizo una brocha y vamos colocando vamos prácticamente a forrar nuestro tronco miren ya está ahora vamos a dejar secar utilizamos ahora pintura acrílica color negro así mismo vamos a forrar totalmente si tú quieres le das unas dos capas pero debes dejar que se seque muy muy bien la primera ya que seque bien bien la primera pues le das la segunda al final ahora si ya que está totalmente seco vamos a utilizar una pintura yo tengo un colorcito tipo color madera el que les indico acá entonces ya ustedes ven más o menos el color como cafecito tipo madera vamos así mismo vamos a colocarle al ras a tratar que quede pegado o se pinte heladito como es esas ranuras que dejamos ¿no? y lo hacemos rápido yo lo quise hacer así ahora si tú deseas forrarlo totalmente ustedes ven que hay como unas pintitas blancas eso no hay problema porque siempre el tronco tiene sus defectos no va a ser totalmente negro o totalmente cafecito o blanco sino que siempre tienen sus cositas aquí le vamos a colocar un doradito mezclamos con el cafecito por ahí al ras y bueno ese es el toque que yo quise darle tú puedes jugar con los colores y bueno hemos terminado nuestro tronco falso pero muy muy bonito es una decoración muy bonita lo puedes colocar donde desees y puedes agregarle cositas que adornen y se lo vean fenomenal al final van a ver como yo le doy otro toque le pongo cositas adornos y eso nos vemos en un próximo video las quiero un montón muchísimas gracias por ese cariño por compartir mis manualidades que las hago con mucho cariño trato de hacer con material reciclado pero de vez en cuando utilizo materiales también que tienen un costo mínimo no tanto para que ustedes también pues no gasten mucho y bueno un beso te las quiero un montón muchas bendiciones y nos vemos en un próximo mis creativos en acción conmigo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.